Hola mis Virgos, bienvenidos a su mensual, es para el mes de agosto de 2019, Solar Lunar Ascendente Virgo. Y vamos a empezar hablando un poquito de cómo hemos estado sintiendo esas energías mis Virgos. ¿Ustedes han estado en un momento duro, especialmente en esas dos últimas semanas de julio y las cosas parecen que las situaciones, el pasado, te persigue, ¿no? Bueno, recientemente hice el de Leo y los de Leos han estado, si la parte financiera, que esos trabajos, que, pero ustedes, ustedes sí están en un momento un poco intenso. Esos cambios, esos eclipses lunares, ustedes están en un momento de retracción. Uff, ustedes van a empezar este mes de agosto realmente haciendo un recuento del pasado. Cómo las cosas van, cómo fueron, las cosas que fueron años atrás, y cómo las cosas tienen que ser o suceder este mes, y tu vida, y qué haces y qué no haces. Sobre todo en estas dos últimas semanas de julio ha estado duro para ustedes, mis Virgos. Y estas primeras semanas de agosto, vamos a empezar a pensar en lo que dejamos atrás. Ustedes van a empezar a mirar lo que están dejando atrás. Y van a empezar ustedes a mirar las cosas con diferentes ojos. Todos esos planetas retrógrados que están en julio, comienzan a ir directos, comienzan a dar un giro en la energía. Y este mes de agosto empezamos con una carta muy especial, la emperatriz. Empiezan ustedes a dejar ir lo que les ha estado causando dolor, sobre todo en este mes de julio. Yo veo dolor para mis Virgos, dolor de un pasado que están arrastrando, tal vez por muchos años. Pero en este mes de agosto, hay que dejar ir. Y ustedes están empezando a sentir que estamos en reflexión, que ustedes han estado reflexionando mucho. Y yo entiendo, es importante que ustedes reflexionen. Pero tampoco hay que darle a la cabeza tanto, ¿no? Y mirar la abundancia. Estos son ustedes. Tanta abundancia que tienen. Y darle paso a sus sueños. Porque estas primeras dos semanas de agosto, si van a sentir que, wow, hay tantas decisiones que tomar, dos de tierra. Porque sienten que tienen que empezar a tomar el balance en su vida. Pero el sol está cerca de ustedes. Porque estamos en la estación de Leo, pero ustedes están a la mitad del mes. Van a estar sintiendo ya su estación. A mediados de agosto, las cosas empiezan a mejorarse. Sobre todo, las primeras dos semanas empiezan a hacer de meditación intensa. Los cuales ya ustedes están arrastrándolo. Desde julio. Pero este mes de agosto, para ustedes, es lo que se llama el mes de completar el ciclo. Ese es para ustedes. Completar el ciclo. Y su carta central son los amantes que tienen mucho que ver con decisiones. Pero sobre todo con... Sobre todo con esas relaciones en el amor. No solamente con otras personas, pero con ustedes mismos. Cuando el sol llega a su puerta, a mitad del mes de agosto. Ustedes van a poder empezar a hacer las decisiones indicadas. Porque van a haber noticias que van a llegar a ustedes. Que pueden llegar a hacerlos decidir, dejar atrás totalmente lo que les causa dolor. Y se van a dar cuenta que ustedes son unos magos. Y tienen todos los instrumentos adecuados para poder salir adelante. Yo sé que ha sido muy, muy duro. Muy duro para mis virgos. Este mes de julio. Yo creo que... Más o menos con Géminis. Mercurio. Tu planeta retrogrado. Géminis y Virgo han estado un poquito... Con cosas que están sucediendo últimamente. Pero tranquilos. Que Mercurio, tu planeta regente, va directo ahora... En julio 31. O sea, en agosto primero empieza directo. Eso quiere decir que muchas cosas, sobre todo con este... Pajeo, el mensajero de tierra. Comienzan a darse. Mensajes que vienen hacia ti. Y empiezas a ver... Realmente lo que no has estado mirando. Mejor dicho, lo que has estado contemplando, pero no has podido ver. Porque como que una bruma está ahí. Y pues... El problema de la comunicación... Para mis virgos ha sido de... Estar mirando hacia adentro. En vez de... Decir para afuera las cosas. Es como que ustedes miran hacia adentro. Y ustedes que tienen esa... Capacidad de autocriticarse enorme. Este mes... La decisión de dejar algo atrás... Y de continuar con algo nuevo... Está expuesto. Para ustedes. Ustedes son los que toman la decisión. Y ustedes son los que tienen la capacidad... De dejar atrás... Ese dolor... Que han estado sintiendo. Y tal vez ese pensamiento... Arrastrado por años... Por años... No sé... Tal vez 10 años... 15 años... 20 años... Algo que está aquí. 19 años... 20 años... Ustedes tienen la capacidad de pensar... Si dejo atrás... Eso... Y me encamino... A un nuevo mundo... A vivir tal vez... Algo nuevo... Una pasión... Un amor... Sobre todo con algo... Que llega... Con unas noticias fabulosas... Si estás lidiando con alguien... Signo de Géminis... Este mes... Tal vez... Escuches de esta persona... Y tal vez... Tal vez... Las cosas que escuches... Comiencen a cambiar... Tu mundo entero... Mi Virgo... Si estás lidiando en general... Con una persona... Es signo de aire... No veo acuario... No veo... Fibra... Pero... Si estás lidiando con... Signo de aire en general... Diría yo... Las cosas cambian... Y cambian... Y dan un giro... Porque... Ustedes están... Bien... Mercuriales... Y ustedes van a empezar a... Hacer los que van a poner... Los puntos sobre las I... Porque ustedes están... Sintiéndose retraídos... Pero... Ya casi al final del mes de agosto... Los veo poniendo los puntos sobre las I... Sobre todo si están lidiando con... Signo de aire... Signo de aire acuario... O... O libra... Pero con mis Géminis... Ustedes están... Hay una atracción ahí... Y hay una decisión que tienen que tomar... Y... Y esa decisión tal vez de que... Ambos... Quieren... Retomar las cosas... Y... Acercarse más... Si están lidiando con una persona de signo de tierra... Posiblemente... Tauro... Hay mucho trabajo que hacer... En esa relación... Hay mucho trabajo que hacer... Si recién estás conociendo a alguien... Que realmente aparezca en tu vida recientemente... Que apareció recientemente... O... Que va a aparecer este mes de agosto... Tal vez una persona de signo de tierra... Tauro... Capricornio... Recuerden que los signos que menciono... Siempre son solar... Ascendente... O lunar... Así que... Puede ser que esas personas con las que estén lidiando... Sean también... Solar... Lunar... Ascendente... Capricornio... Tierra... ¿No? Tan igual como ustedes... Terrenales... Si estás lidiando con uno de esos... Bueno... Está costando un poco de trabajo... Lo bueno es que... Todo ese trabajo que estás poniendo en este momento... Sobre todo... En lo que es la reflexión y la meditación... Está ayudándote a que ese ciclo con esas personas... Sobre todo con el signo de... Bueno... Con cualquier... Signo se da acá con el que estés lidiando... Está completándose... Están llegando a un término... Y cuando digo están llegando a un término... Un término de un ciclo... Que no se vaya a repetir... Aprende tus lecciones... Para no volverás a repetir... Porque alguien está caminando... Y tal vez si estás lidiando con una persona de signo de agua... Tal vez esa persona... Esperó mucho por ti... Y esa persona de agua... Sobre todo... Signo de Pisces... Puede decir... Bueno... Te esperé... Mi Virgo... Pero... Hay otro camino... Al que tengo que ir... Voy a buscar algo donde hay más significado en la vida... O puede ser que ustedes... Son los que están pensando... Bueno... Ya me voy... Y voy dejando a mi Pisces atrás... Porque necesito... Trabajar en cosas más grandes... Más importantes... Dedicarme... Que ustedes están pensando... Que se quieren dedicar a su trabajo... Tal vez algunos de ustedes... Quieran regresar a la universidad... Emplear nuevas ideas... Porque Mercurio está en Leo... Cuando entra directo... Y eso... Tiene mucho que ver con... La productividad... Y tiene mucho que ver con... La inteligencia de ustedes... El análisis de ustedes... En la creatividad... De Leo... Al final del mes... Van a ver ustedes... Que... Lo que ustedes han hecho... Con mucho trabajo... Mientras es... Han estado en ese... Momento de retracción... De reflexión... De meditación... Se va a dar... Poco a poco... Obviamente que entrando al mes de septiembre... Vamos a hablar de esto... Con el ermitaño... Porque esa es tu carta... Y justamente está al final del mes... Entrando a septiembre... Porque van a ustedes estar... Tratando de tener su tiempo... Y su espacio... Para poder meditar... Sobre esto... Sobre esos... Recursos... Tanto financieros... Van a pensar... Cómo poder manifestarlos... Porque ustedes tienen... Toda la capacidad de hacerlos... Y este mes... Tanto en el amor... Como en la parte de la carrera... Los veo meditando mucho... Pero recuerden una cosa... Ustedes tienen la abundancia ahí... Ustedes están empezando a darle... Esa forma... A sus sueños... Empezando a gusto... Vamos a ver tus cartas... ¿Por qué digo que le empiezan a dar esa forma... A sus sueños? Porque la emperatriz empieza aquí... Y miren el sol... El sol es esa fuerza... El sol va a brillar... Para ustedes... A mitad del mes... Donde empezamos la estación de Virgo... Yo sé... Yo sé... Que la estación de cáncer fue... Uff... Terrible... Leo... La estación de Leo... Nos va a ayudar... A que empecemos... A reflexionar... Un poquito más... Pero un poquito menos... Y por qué digo reflexionar un poquito más... Y un poquito menos... Porque... Yo creo que nos vamos a enfocar más en la abundancia... Que en el dolor que teníamos en julio... Ustedes van a enfocarse más en esa abundancia que quieren... A dar... Esa semillita... Más agua... Para que crezca... Con esos sueños... Y que den frutos... Pero para que eso suceda... Hay que dejar algo importante... Que ya no es tan importante atrás... Ese dolor... Hay que dejarlo atrás... Si tienes que decidir... Como la carta de los amantes dicen... Lo más importante es... Exponer... Lo que realmente quieres... Para ti necesitas... No tanto lo que quieres... Lo que necesitas... Y dejar atrás lo que no te sirve... Y yo los veo a ustedes haciendo eso este mes... Por eso está el 2 de tierra aquí... Carta central... Los amantes... Los amantes no se trata de dos personas amantes... Se trata de decidir... Es una carta de decisiones... Es una carta de ser sabio cuando tomas tus decisiones... Si han estado algunos con problemas de salud... Pues se mejoran... No me gusta hablar de salud... Pero se mejoran... Hay que tomar decisiones... Si estamos hablando del plano de salud... Decisiones en ese plano... De que te van a ayudar mucho... Sobre todo este mes... Si tienes que ir a... A segundas opiniones... Pues hazlas... Tómalas... Muchas cosas van a cambiar... Muchas cosas se están completando... A partir de la segunda semana de agosto... Cuando el sol entra en tu puerta... Y tu estación llega... En agosto 25... 23... Las cosas cambian... Cuidado con el amor... Porque... Va a haber una conjunción... Perdón... Va a estar Neptuno en tu séptima casa... Lo cual te puede traer alguna ilusión... Y sentimiento... Con alguna persona de signo de tierra... Para algunos... Un signo de tierra... Puede que les dé... Muy buenas cosas... Puede ser que les traiga... Sentimientos encontrados... Si es que ya han estado en sentimientos... Encontrados con una persona de signo de tierra... Algunos están lineando con... Un mismo signo de ustedes de Virgo... Pero yo más veo... Tauro... Capricornio... Capricornio no tanto... Pero... Cualquier signo de tierra... Y... Yo lo que veo es... Perdón... Aquí... Eso está aquí al último... Aquí vamos a ir a la misma... Este mes... Como ya dije... Se trata... De... Proyectos... Completados... Nuevos ciclos que empiezan... Y lo bueno es que... Ustedes van a empezar a mirar las cosas... Y como ya dije... Darle forma a sus sueños... Y van a tener que trabajar... De una manera... De una manera... Analítica... Lo cual lo van a poder hacer... Porque yo creo que ustedes van a... Ya entienden ustedes... Ya van a entender... Al final... Casi al final del mes... Por el 25... Ya van a empezar a entender mucho... Lo importante que ustedes son... Para otras personas... Entonces... Ustedes van a regresar nuevamente a esto... A su manera de retraerse un poco... Y hacer un poco más espiritual... Al final del mes... Porque ustedes están en un proceso de transición... Con el mundo... Pero eso les da la capacidad... De poder utilizar ese... Ese enorme... Método de análisis que ustedes tienen... Eso de estar detalladamente... Ordenando las cosas... Eso se les va a abrir... Eso le va a abrir las puertas a esto... Ya vamos a entrar a esas cartas... Si estás lidiando... Otra vez... Con un signo de aire... Como ya dije... Bueno... Decisiones... Si estás lidiando con un signo de libra... Especialmente... Tal vez te sientas que estás tratado de manos... Y mentalmente... Como que no estás creciendo con esta persona... De signo de libra... Pero lo único que te puedo decir es que... No te preocupes porque... Si ves esta carta... Tiene mucho que ver con esta... El ocho... Con el siete de tierra... Mira como de siete estamos avanzando al ocho... Aquí está la historia... El trabajo trae sus premios... Al final del mes... Deja que esta persona... Signo de libra... Haga lo que quiera... No te preocupes... Esta persona tal vez... Signo de libra... No toma... No toma decisiones... Sobre todo... Con respecto a lo que están pasando ustedes... Déjalo... Preocúpate en ti... Preocúpate en ser este mago... Esto lo representa a ti... Mira... La carta de Virgo el ermitaño... Justo al lado... Junto con el mago... Que dice... Ustedes tienen todos los recursos necesarios... Para seguir adelante... Tener el éxito y la abundancia... Que le están dando forma... El mes de septiembre... Las cosas van a ir... Van a ir mejor... Este mes... Es... Acerca de... Relajarte... Retraerte... Entender... Lo importante que tú eres... Todo lo excelente que puedes ser... Cuando se trata de... Análisis... De... Procesar... Las cosas en tu vida... Ese es este mes... Procesando... Cada momento de tu vida este mes... Que te va a traer premios... Te va a traer el universo... Te va a traer... Bueno... Sabes que toma... Esto es para ti... Porque te lo mereces... Deja que esta persona de Libra... Tenga sus dudas... O tal vez tú tienes dudas... Pero más parece que la persona de Sino de Libra... Tal vez esté con dudas... Y no quiera decidir dónde va... Esto... Esto... Es lo que tú te mereces... Esos premios al final del trabajo... Y lo vas a tener... Porque tú has... Hecho... Ese... Has sembrado... Esas semillitas... Semillitas... De poder... De trabajo duro... De poder salir adelante... Signo de aire... Bueno... Si estás liando con un Géminis... Las cosas cambian con el Sino de Géminis... Pero si estás liando con un Sino de Libra... O Acuario... Las cosas están un poco complicadas ahí... Si estás liando con un Sino de Fuego... Pues las cosas pueden enseriarse... Pueden ir serio... Las cuestiones que este mes... Tienes que también entender... Que tienes que aprender cosas... Tal vez... Puedas encontrar a alguien... Que también sea de Sino de Fuego... Sobre todo... Sagitario... Que tal vez... Este... Te va a ayudar mucho... Si estás liando con una persona de Sino de Tauro... Esta persona de Tauro... También quiere algo serio... Y tradicional contigo... El Sino de Fuego... Que estés liando... Sea de Sagitario... No solamente que puede ser un mentor... Que vaya a aparecer en tu vida... Alguien te puede ayudar a salir adelante... O te ayuda... Donde estás en este momento ermitaño... Al final del mes... Pero también esta persona... Te trae muchas cosas buenas... Y muchos sentimientos buenos... Sobre todo en el aspecto de aprendizaje... En el amor... Todos aprendemos en el amor... Así que... Este mes para ustedes... Lo más importante es... Que todo lo que ustedes... Por lo que ustedes están preparando... Lo hagan realidad... Yo sé que ustedes dicen... No... Pero cómo... No entiendo cómo hacerlo... Ustedes... Ustedes son los magos... Recuerden de aplicar esa energía... Que ustedes tienen... Ustedes son excelentes para esto... Mercurio entra directo... Aplíquenla... Tengan mucho cuidado nada más... De no poner a nadie... Sobre un pedestal con Neptuno... En la séptima casa del matrimonio... Tengan mucho cuidado con eso... De ver exactamente... Quién es quién... Venus y Marte... Van a estar en tu... En tu signo... A partir de las últimas 10 días de... 10 días de agosto... Y... Va a haber un proceso de... Sanamiento... Por eso está aquí... Proceso de sanamiento... Que va a empezar a partir de la... Última semana de agosto... Entrando a septiembre... Que te va a ayudar... A poder entender mucho... Cómo usar tu energía... De procesamiento... De cálculo... De análisis... ¿Y qué es? ¡Uh! Ese es su extra bono... Dice... Que te hagas... Que te deshagas de los miedos... Deshagas de los miedos... Dice... Que llamens al Arcángel San Miguel... Y al Rafael... Que levantes tus miedos... Esa energía que tengas... Que venga de ti... De tu ambiente... De tu situación... Y de todos los que están envueltos... Que no tengas miedo... Y sobre todo... Ustedes si ven esta... Esto de aquí... Este signo de aquí... Es de la salud... Para muchos de ustedes... Esto es... Es directo... Y justamente... No sé por qué... Pero hablé de la salud... Así que para ustedes... Muchos que tengan... Miedo de eso... Aquí dice... Good help... Buena salud... Así que para aquellos... Que ustedes tienen miedo... Y que han estado un poquito... Preocupados... Con respecto a su salud... Las cosas van a mejorar... Y pídenle a Dios... Al Arcángel San Miguel... O Rafael... Para que les ayude mucho... Porque ese es el signo de la salud... Y eso fue algo bien específico... Directo para ustedes... Para los que están tal vez... Preocupados por su salud... Eso no significa... Que ustedes no tienen que tomar decisiones... Porque esto es simplemente... Energía astrológica... Y yo no soy doctora... Así que... De frente les voy diciendo... Lo que yo veo es que... Con las energías que pasan... De los planetas... Es que ustedes tal vez... Tienen que tomar decisiones... En cuanto a su salud... Y... Decisiones... Por ejemplo... Si quieren ir a ver a otro doctor... Quieren seguir unas opiniones... Lo pueden hacer... Que eso les va a ayudar mucho... A aclarar mucho... Su... Su situación... Pero las cosas van a ir bien... Y van a ir mejorando... Así que... El proceso de sanación... Está aquí... En cuanto al amor... Ya creo que expliqué con varios signos... Se está frisando... Así que bueno... Les dejo... Un beso... Mucho amor y mucha luz... No se olviden de por favor... Suscribirse... Darme un like... Por favor... Este... Compartan... Estas guías... No se olviden de ver los bisemanales... Que ya hice... Del mes de julio... La mitad del julio... Hasta la mitad de agosto... Eso... Les va a ayudar... A poder lidiar con esas energías... Así que... Por favor... Vayan a los bisemanales... Que hice... De la mitad de julio... A la mitad de agosto... Este es un extra... Que estoy dando... Que les ayuda a lidiar... Con esta energía... Sobre todo... Por lo que están pasando... Ahorita... Hasta las primeras semanas de agosto... Eh... Así que... Voy a dejarlos aquí... Igual... Voy a dejar aquí... Eh... Al final... Van a ver aquí... Ustedes... Está aquí... El bisemanal... Que estoy dejando para ustedes... Para que lo vean... Para ayudarlos... Eh... Es una ayuda... Es una autoayuda... Para ustedes... Entender un poco más... Cómo aliviar estas energías... Ok... Muy importante... Bueno... Les dejo... Y no se olviden... Que aquí también... Estoy enseñando astrología... Y no se olviden de suscribirse... Activar la campana... Para que no se pierdan... Sus pronósticos mensuales... Eh... Sus enseñanzas de astrología... Y también... No se olviden de darme un like... Por favor... Comenten... Por lo que han estado pasando... Eh... Eso sí... Siempre... Con positivismo... Vamos hacia adelante... Recuerden que las cosas... Se están dando... En un mejor plan... Y yo sé que ha sido mucho duro... Para ustedes... Muy duro... Bueno... Les dejo un beso... Mucha amor y mucha luz... Chao mis Virgos...